hola mis amigos de elmer comparte a round the world con estas lindas imágenes les quiero invitar a mi nuevo vídeo y espero que lo vean hasta el final en este encontrarán las figuras que nuestro escultor filipino edward hace para una noche de halloween y todo en calabazas y en frutas los invito a que vean todo gracias bueno mis amigos este puente que están viendo se llama el puente de garganelos tiene su característica por ser el más largo que existe en el mundo como puente colgante tiene una longitud de 4 kilómetros y 68 metros está ganando uno que existía en japón lo que existe por 26 metros este es un puente que está uniendo dos continentes el continente asiático y el continente europeo fue inaugurado el 18 de marzo de 2022 señores muchísimas gracias por seguirme en su canal elmer comparte a round the world y por compartir estos vídeos que hago para ustedes para que conozcan un poquito acerca del mundo y 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 Bueno y ahora si veamos nuestras imágenes de todas estas esculturas que ha hecho nuestro amigo y escultor Edward. Ok mis amigos de Elmer Comparte estamos con nuestro escultor internacional Mr. Edward. De Filipinas, mi hermano que bien, excelente trabajo, que profesionalidad este muchacho haciendo tantas esculturas, miren hasta el final y vean la cantidad de esculturas que él ha hecho para esta noche, gracias Edward, gracias. 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 Gracias.